Durante mi tercer año el equipo votó por mí para que fuera su capitán y al final de la temporada fui seleccionado para ser parte del equipo de toda la conferencia universitaria. Sin embargo, no fue sino hasta mi último año cuando mis hábitos de sueño, de estudio y de levantamiento de pesas realmente rindieron fruto. Seis años después de haber sido golpeado en el rostro por un bat llevado en helicóptero a un hospital inducido a un estado de coma, fui seleccionado como el mejor atleta masculino de la Universidad de Denison. También fui nominado como parte del equipo Academic All America del canal de televisión ESPN, un honor que está reservado únicamente a 33 jugadores de todo el país. Para el momento en que me gradué había obtenido ocho récords universitarios en diferentes categorías y gané el más importante galardón académico de la universidad, la medalla del presidente. Espero que me disculpen si toda esta historia suena un poco arrogante. Para ser sincero, no hay nada de legendario en mi carrera como atleta y realmente nunca jugué de manera profesional. Sin embargo, si vuelvo a la mirada hacia aquellos años me doy cuenta de que logré algo que raramente se consigue. Desarrollé mi potencial y estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a desarrollar tu potencial. Todos enfrentamos retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos, que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos, se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantienes los mismos hábitos que tienes ahora, tendrás resultados equivalentes. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Probablemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco a ninguna y yo ciertamente no soy una de ellas. No existió un único momento clave en mi camino, desde el coma inducido hasta el equipo del canal y espien. Hubo muchos momentos clave, una suma de ellos. Se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar por dar pasos pequeños. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio y cuando inicié la escritura de este libro. ¿Cómo y por qué escribí este libro? En noviembre de 2012 comencé a publicar artículos en jamesclare.com. Por años había conservado mis notas acerca de mis experimentos personales con los hábitos y sentía que estaba listo para compartir algunos en público. Empecé por publicar un artículo nuevo cada lunes y jueves. En pocos meses este simplemente hábito de escritura me llevó a reunir mi primer millar de suscriptores por correo electrónico. Para 2013 ese número había crecido 30 mil personas. En 2014 mi lista de correo electrónico creció exponencialmente hasta alcanzar los 100 mil suscriptores, lo cual hizo que mi sitio web se volviera uno de los boletines informativos de más rápido crecimiento en internet. Me sentí como un impostor cuando comencé a escribir dos años antes, pero al parecer ahora me había convertido en un especialista en hábitos. Una etiqueta que me emocionaba y al mismo tiempo me hacía sentir incómodo. Nunca me consideré especialista en el tema, por el contrario, me parecía que era alguien que estaba apenas experimentando y aprendiendo junto con mis lectores. En 2015 alcancé los 200 mil suscriptores y firmé un contrato con Penguin Random House para empezar a escribir la versión en inglés del libro que está leyendo ahora. Conforme el número de mis lectores creció, también lo hicieron mis oportunidades de negocios. Cada vez recibía más invitaciones a dar conferencias en importantes compañías acerca de la ciencia para desarrollar buenos hábitos, cambiar conductas y mantener una mejoría continua. De pronto me encontré dando discursos de apertura en importantes conferencias, tanto en los Estados Unidos de América como en Europa. En 2016, mis artículos comenzaron a aparecer regularmente en publicaciones de gran prestigio como Time, Entrepreneur, Forbes. Increíblemente, mis textos fueron leídos por más de 8 millones de personas durante ese año. Entrenadores de equipo pertenecientes a la NFL, a la NBA y a la MLB empezaron a leer mi trabajo y a compartirlo con sus jugadores. A principios de 2017, lancé la versión de Avid Academy, la principal plataforma de entrenamiento para organizaciones e individuos interesados en el desarrollo de mejores hábitos para su vida y trabajo. Compañías pertenecientes al grupo Fortune 500 y otras empresas emergentes empezaron a escribir sus ejecutivos y a sus equipos de capacitación. En total, más de 10.000 líderes, gerentes, entrenadores y maestros se han graduado. En la Avid Academy, trabajar con todas estas personas me ha enseñado mucho acerca de lo que hace que los hábitos se puedan aplicar en el mundo real. Mientras daba los últimos toques a este libro durante 2018, JamesClear.com estaba recibiendo millones de visitantes al mes y casi 500.000 personas se estaban inscribiendo al correo electrónico de mi boletín informativo cada semana. Tal cantidad de suscriptores está tan lejos de las expectativas que tenía cuando inicio el sitio, que ni siquiera estoy seguro de lo que debo pensar acerca de él. ¿Cómo te puede beneficiar este libro? El empresario e inversionista Naval Ravik dijo una vez, para escribir un gran libro primero tienes que convertirte en ese gran libro. Yo tuve que vivir las ideas que se mencionan en esta hora para aprenderlas. Tuve que confiar en pequeños hábitos para lograr mi recuperación después de mi accidente, para volver más fuerte en el gimnasio, para lograr un desempeño de alto nivel en el campo de juego, para convertirme en escritor, para construir un negocio exitoso y sobre todo para convertirme en un adulto responsable. Los pequeños hábitos que cultivé me ayudaron a desarrollar todo mi potencial y dado que elegiste este libro, asumo que tú también quieres desarrollar todo tu potencial. En las siguientes páginas voy a compartir contigo un paso a paso para desarrollar mejores hábitos, no por unos cuantos días, sino para siempre. A pesar de todo lo que aparece aquí, tiene un secreto científico, no se trata de un trabajo académico de investigación. Este libro es en realidad un manual de instrucciones. Conforme explico la ciencia de cómo desarrollar y cambiar tus hábitos de una manera fácil de entender y de aplicar, vas a encontrar principalmente sabiduría y consejos prácticos. Las disciplinas a las cuales recurro, biología, neurociencia, fisiología, psicología y otras, han existido durante siglos. Lo que yo ofrezco es una síntesis de las mejores ideas que personajes brillantes descubrieron hace tiempo, junto con los más recientes y convencientes descubrimientos de la ciencia moderna. Mi contribución consiste, espero, en encontrar las ideas que son más significativas y en interrelacionarlas de tal manera que sean altamente funcionales. Todos los aciertos de esta obra deben atribuirse al género de muchos expertos que me precedieron. Los errores son mi responsabilidad. La columna vertebral de este libro es mi método de cuatro pasos para desarrollar hábitos, señal, anhelo, respuesta y recompensa, así como las cuatro leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos. Los lectores que cuenten con conocimientos de psicología tal vez encuentren similitudes entre estos términos y los que maneja la teoría del condicionamiento operante, con la cual B.F. Skinner proponía en 1930 el ciclo Estímulo, Respuesta y Recompensa, y que recientemente se ha popularizado como Señal, Rutina y Recompensa. En el libro El poder de los hábitos de Charles Doug, los científicos conductistas como Skinner se dieron cuenta de que si se ofrece la recompensa o el castigo adecuado a una persona, se puede lograr que dicha persona actúe de una manera determinada. El modelo Skinner hizo una excelente labor explicando cómo los estímulos externos influyen en nuestros hábitos. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación respecto a la manera en que nuestros pensamientos, sentimientos y creencias influyen en nuestro comportamiento. Nuestros estados internos, al igual que nuestras emociones y nuestro humor, son también muy importantes. En las últimas décadas, los científicos han comenzado a determinar la conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamiento. Estas investigaciones recientes también se incluyen en estas páginas. En suma, el marco de referencia que ofrezco es un modelo integrado por las teorías cognitiva y conductista. Me parece que el mío es uno de los primeros modelos de conducta humana que, de manera acuciosa, de cuenta de la influencia tanto de los estímulos externos como de las emociones internas en nuestros hábitos. Quizá alguno de los términos que utilizo te resulten familiares, pero confío en que los detalles y las aplicaciones prácticas de mis cuatro leyes del cambio de conducta te ofrecerán una nueva manera de concebir tus hábitos. La conducta humana siempre está modificándose, de una situación a otra, de un momento a otro, de un segundo a otro. Pero este libro se trata justamente de aquello que no cambia, es acerca de los fundamentos de la conducta humana, los principios perdurables de los que dependemos año tras año, las ideas fundamentales sobre las que cimentamos nuestros negocios, nuestra familia y nuestra vida. No existe una manera correcta de crear mejores hábitos, pero este libro describe la mejor manera que yo conozco. Se trata de un enfoque que resultará efectivo sin importar por dónde te decidas a empezar o qué es lo que pretendas cambiar. Las estrategias que incluye en este libro serán relevantes para cualquiera que esté buscando un sistema por pasos para mejorar sus metas relacionadas con la salud, el dinero, la productividad, las relaciones sociales o todas a la vez. Mientras el comportamiento humano esté involucrado, este libro puede servirte de guía. Notas. Quizá te estés preguntando qué pasa con la suerte. Ciertamente, la suerte importa. Los hábitos no son lo único que influye en el éxito, pero quizá sea el factor más importante que está bajo nuestro control. Y la única estrategia de superación personal que tiene sentido es enfocarse en aquello que se puede controlar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo. Bye. Que tengas un excelente día.